Es hermosa la vida si hay amor Es hermoso el paisaje si hay color Es hermoso entregarse por entero a alguien Por amor, por amor Es más corto el camino si somos dos Es más fácil fundirse si hay calor Es mejor perdonarse que decir lo siento Es mejor Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil vivir en libertad Son hermosos los besos si hay amor Son hermosas las manos si hay amor Son hermosos los ojos cuando miran todo Por amor, por amor Con amor, por amor Por amor es fácil renunciar y darlo todo sonriéndote Por amor es fácil abrazar a tu enemigo sonriéndole Por amor es más fácil sufrir la soledad Por amor es más fácil vivir en libertad Por amor es más fácil vivir en libertad Por amor es más fácil vivir en libertad Te recuerdo hoy, te recuerdo hoy A ti que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti que sufres cuando me esperas, me miras a las estrellas y que suspiras por mí Como arrastra el viento aquellas hojas, como llueve hoy Y que torpe vuela por el cielo ese gorrión Se han quedado mundos esos nidos de golondrina Y sentado al borde de la noche, te recuerdo hoy Te recuerdo hoy, a ti que eres mi vida entera La brisa de primavera, la claridad A ti que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras por mí Los paraguas pasan lentamente frente a mi balcón El reloj se escucha, como siempre, en el comedor Estos días grises del otoño, me ponen triste Estos días grises del otoño, me ponen triste A ti que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras A ti que eres mi vida entera, la brisa de primavera, la claridad A ti que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas y que suspiras Por mí Como sopla el viento en las ventanas, como llueve hoy Música 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 Y las caricias dormidas pondremos en libertad Y nuestros besos despertarán Y les pondremos dos alas si quieren volar Música Cuando vuelvas cuando volvas cuando volvas confundiremos la nieve de la noche Cuando vuelvas, abriremos las puertas y ventanas Y cruzando el azul de la mañana, miraremos la vida pasar Se fundirán nuestros cuerpos diciéndote quién Y las caricias dormidas pondremos en libertad Y nuestros besos despertarán Y les pondremos dos alas si quieren volar Cuando vuelvas, volarán las palomas por el cielo ¡Gracias! Anda preocupado por la calle Hoy llegará tarde a la oficina Contará que el tráfico es fatal Y se apuntará otra mentira Colgará despacio su chaqueta Volverá de nuevo a la rutina Tomará en la máquina un café Y consumirá un nuevo día Y soñará con una de catorce que le toque un día Y que le salvará Con una de catorce se arreglará Y soñará Con una de catorce que le toque un día Y que le salvará Con una de catorce se arreglará Pero entre tanto llega la fortuna Tiene que ir al ritmo que le tocan Y vendrá el verano y navidad Y las horas fijas y las otras Y su calendario manoseado Cambiará por otro cualquier día Y de su cabeza brotarán Esas canas blancas atrevidas Y aún soñará Con una de catorce que le toque un día Y que le salvará Con una de catorce se arreglará Y aún soñará Con una de catorce que le toque un día Y que le salvará Con una de catorce se arreglará Y aún soñará Con una de catorce que le toque un día Y que le salvará Con una de catorce se arreglará A esas mariposas de la noche que andan alegrando las esquinas frías de mi barrio A esos que sorprende la mañana viajando por el mundo imaginario a veces de la radio A esos que no paran de dormir y a los que van perdiendo un capital A aquel que se ha dormido en el concierto y al que limpia mi portón Cantar una canción es algo más que hacer una semblanza del amor Cantar una canción es transmitir lo que nos dicta el corazón Cantar una canción es algo más que hacer una semblanza del amor Cantar una canción es transmitir lo que nos dicta el corazón A esos que recogen la basura y al niño que jamás ha conocido el rostro de su padre Al hombre que ha perdido media vida y guarda la otra media para cuando sea insoportable A ese que de acera se cambió y a aquel que está soñando con cambiar Al hombre que me lleva las maletas y al portero del real Cantar una canción es algo más que hacer una semblanza del amor Cantar una canción es transmitir lo que nos dicta el corazón Cantar una canción es transmitir lo que nos dicta el corazón A esas mariposas de la noche que andan alegrando las esquinas frías de mi barrio A esos que sorprende la mañana viajando por el mundo imaginario a veces de la radio Cantar una canción que andan alegrando las esquinas frías de mi barrio Cantar una canción es transmitir lo que nos dicta el corazón Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y tú cómo es él? ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Es un ladrón Que me ha robado un trozo de mi vida Que me ha robado todo Arréglate mujer Se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Que te sienta bien ese vestido, please Sonríete Que no sospeche Que no sospeche que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname Si te hago otra pregunta ¿Y tú cómo es él? ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¿Y tú cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡A qué hora se enamoró de ti! Si te quiero o no te quiero, eso no le importa a nadie Nos importa a ti y a mí, que al oscuro de una calle Donde un beso ayer te di y luego fueron dos y luego en fin Nada, a quién le importará lo que pasó, ya ves A quién le importará, en fin, nada, a quién le importará lo que pasó, ya ves A quién le importará Nuestra boda fue sencilla, eso lo recuerdo tanto Un ambiente familiar y de amigos tres o cuatro, los curiosos del lugar Y toda su familia, pero en fin, nada, a quién le importará lo que pasó, ya ves A quién le importará, en fin, nada, a quién le importará lo que pasó, ya ves A quién le importará Pasamos tanto tiempo esperando la cigüe y por fin se presentó a la hora de la cena Y un chiquillo nos dejó y luego fueron dos y luego en fin Naná, a quién le importará lo que pasó, ya ves ¿A quién le importará, en fin, nada, a quién le importará lo que pasó, ya ves A quién le importará Si te quiero o no te quiero, eso no le importa a nadie Nos importa a ti y a mí, que al oscuro de una calle La calle donde un beso ayer te di y luego fueron dos y luego en fin Naná, a quién le importará lo que pasó, ya ves A quién le importará, en fin, nada, a quién le importará lo que pasó, ya ves A quién le importará Por haberte lavado las manos y desayunar Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco Buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta y el niño lo escucha y el padre se inventa Y el niño se duerme escuchando ese cuento y el padre comenta Te quiero Por haberte tomado el jarabe que sabe tan mal Por haber ordenado tus cosas Por haber aprendido a rezar Por haber regalado a María Ese coche que tanto querías Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Y el pequeño sonríe y abre los ojos y mira en silencio y va poco a poco Buscando sus brazos y el padre lo besa y empieza su historia Y el pequeño pregunta y el padre le cuenta Y el niño lo escucha y el padre se inventa Y el niño se duerme escuchando ese cuento Y el padre comenta Te quiero Por haberte lavado las manos Y desayunado Por haberte vestido tú solo Por haber dado un beso a mamá Por haber ido hoy al colegio Por haber compartido tus juegos Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Hoy te voy a contar otro cuento que te gustará Me miras Y el universo de tus ojos me lo cuenta todo Me hablas Y me preguntas al oído si te quiero un poco Me abrazas Y tus palabras son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién puede contarle que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Despiertas Y tu sonrisa que amanece lo ilumina todo Me besas Y las palomas de tus manos acarician todo Preguntas Y tus preguntas son ¿Qué pasará mañana cuando te hayas ido? ¿A quién podré contarle que te siento lejos? Mañana Se dormirá el amor Y guardará sus rosas para cuando brille El sol Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá Apaga la luz La noche está marchándose ya Y tú te vas Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz La noche está marchándose ya Y tú te vas Y yo te diré Temblando la voz El tiempo va deprisa Y ese día que soñamos vendrá ¿Qué voy a hacer? Apaga la luz La noche está marchándose ya Y yo te diré Temblando la voz Tu mirada serena Tus manos blancas Tu perfume de rosas Como siempre Tus cabellos tan suaves Tu sonrisa Y ese blanco impecable De tus dientes Tu silencio profundo Tu mirada Hoy me dicen Te quiero como siempre Y de nuevo la tarde Que se marcha Y de nuevo esas luces Que se encienden Y esa calle vacía Que se queda Y esos niños Que duermen Y tú y yo Habremos inventado Un día más La fórmula secreta Del amor El fuego que una vez Nos empeñamos en ganar Y tú y yo Seremos unos locos Otra vez Volviendo lo derecho Del revés Dejando a nuestro amor Vivir en libertad Tus pequeñas historias Y tus problemas Tus pequeños detalles Como siempre Tus oídos atentos Cuando hablo Y esa paz infinita De tu frente El calor de tu cuerpo Que me llama Y me arrastra a tu lado Como siempre Esos rayos de luna Que me abrazan Y acarician mi noche Como siempre Y el farol de la calle Que se apaga Y esos niños Que duermen Y tú y yo Habremos inventado Un día más La fórmula secreta Del amor El fuego que una vez Nos empeñamos en ganar Y tú y yo Seremos unos locos Otra vez Volviendo lo derecho Del revés Dejando a nuestro amor Vivir en libertad Vivir en libertad Y tú y yo Seremos unos locos Otra vez Volviendo lo derecho Del revés Dejando a nuestro amor Vivir en libertad Dime ¿Por qué la gente No sonríe? ¿Por qué las armas En las manos? ¿Por qué los hombres Malheridos? Dime 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 ¿Por qué los niños Maltratados? ¿Por qué los viejos Olvidados? ¿Por qué los sueños Prohibidos? Dime Dímelo Dios Quiero saber Dime por qué Te niegas a escuchar Aún queda alguien Que tal vez Rezará Dímelo Dios Quiero saber Donde se encuentra Toda la verdad Aún queda alguien Que tal vez Lo sabrá Dime 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 ¿Por qué los cielos Ya no lloran? ¿Por qué los ríos Ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado Solos? Dime Dime ¿Por qué las manos Inactivas? ¿Por qué el mendigo De la calle? ¿Por qué las bombas Irradiactivas? Dime Dímelo Dios Quiero saber Dime por qué Te niegas a escuchar Aún queda Alguien que tal vez Rezará Dímelo Dios Quiero saber Donde se encuentra Toda la verdad Aún queda Alguien que tal vez Lo sabrá Pero yo No Dime ¿Por qué la gente No sonríe? ¿Por qué las almas En las manos? ¿Por qué los hombres Mareitos? Dime Dime ¿Por qué los niños Maltratados? ¿Por qué los viejos Olvidados? ¿Por qué los sueños Prohibidos? Dime Dime ¿Por qué los cielos Ya no lloran? ¿Por qué los ríos Ya no cantan? ¿Por qué los has dejado ¿Por qué los has dejado solos? Dime Dime ¿Por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radioactivas? Dime Dime ¿Por qué la gente No sonríe? ¿Por qué las armas En las manos? ¿Por qué los hombres Mareitos? Dime Dime ¿Por qué los hombres Dime Dime ¿Por qué los hombres ¿Por qué los hombres